¡Suscríbete al canal! Y es Ramiro Roca, el argentino, que lograba su gol número 9 en el campeonato de la Liga Betcourt para anotarlo. Y de esta manera ponerse al frente en el marcador. El partido continuó desarrollándose hasta el minuto 29 cuando comienza Pleito en La Parras. En el estadio de San Pedro Sula, alega el España de que se metió gente del maratón. Creo que si tú haces una fiesta en tu casa, tienes que darle la seguridad a la gente que llega. Y el España en eso fue muy responsable en el manejo de la seguridad. Un portón de estos te lo salta cualquier ladrón. Ni en la colonia más pinche de nuestro país, la gente pone por lo menos serpentina o te ponen las botellas quebradas así punta arriba. Ahí no había nada. La gente, esto es lo que más cólera da que las instalaciones no tienen las condiciones. El estadio no está para juegos de este nivel y bueno, los aficionados de la España, dice con la gente del maratón, se agarraron en las gradas, unos maratones, entraron al estadio vestidos. Porque aquí creen que el hecho de decir solamente aficionados de la España van a llegar, eso es suficiente como para tener seguridad. No es así, miren cómo agarra a este muchacho. Es realmente impresionante, no podemos estar en esta etapa y desgraciadamente no van a haber castigos. Porque la dirigencia del fútbol hondureño se viste con la camiseta de estos equipos de Olimpia, de España, de Motagua, que son los que controlan el fútbol hondureño. Vamos a ver si el presidente de la federación, que es España, se pronuncia. Vamos a ver si la liga que tiene su presidente, que es España, se pronuncia. No lo van a hacer, no van a haber castigos. Y esto va a seguir, le rajaron el borro, como dicen en el barrio, a este pobre miembro de la seguridad. Que en una mínima cantidad estaba el alcalde. Hasta ahora va al estadio y aparentemente hasta ahora se da cuenta de lo que sucede en la ciudad de San Pedro Sula, en las afueras del estadio. Bueno, es realmente un salvajismo en los estadios. Todavía se le dice a la gente, no lleve niños al estadio, pero ella, con aquello de que le voy a poner la camiseta de mi equipo favorito, lo llevan. Y estos problemas se dieron en el estadio. Qué lástima que sigamos viviendo como salvajes. Y lo más lastimoso es el hecho de que no van a haber sanciones. Aquí todo es la bulla en una semana. Y como siempre, en Honduras a la semana se olvida todo y no pasa nada. En la ciudad del Progreso se efectúa el partido entre Honduras Progreso y la Real Sociedad. El equipo de Tocóa logra ganar el juego 1 a 0. Hay penal en la jugada y precisamente Jamal Charles, que no es el cantante, aquel señor ciego que cantaba y tocaba esa música blue. Y lograba triunfo el equipo de la Real Sociedad, un triunfo valiosísimo, pero se combinó también con el triunfo del equipo platense de Puerto Cortés. Y para Motagua, Motagua sigue el maíz a peso y sigue perdiendo. Aquí estaba el gol de Yautel Laera. Victoria gana. Victoria con una gran campaña, sin mucho espaviento, con una plantilla de jugadores no barata, pero en relación a un Motagua, con tres jugadores de Motagua, le pagan el sueldo al Victoria. Aquí se demuestra que hay más deseo, más corazón al equipo y el Nene acumula su cuarta derrota consecutiva y Motagua no puede inscribir al técnico. Motagua es un desastre, sencillamente, administrativamente, no se ha dejado mucho que desear. En el puerto de Cortés, aquí el equipo platense logra triunfo. Saca victoria ante el equipo de los Lobos de la UPN, William Moncada, es el que se encarga de anotar el gol. Un bonito partido en donde Platense, dando muestras de recuperación, Platense le ha salido difícil al primi. No tenía a los jugadores adecuados, el equipo lo dejaron casi en quiebra y luego lo que llegó, ya no había tiempo como para ponerse a escoger. El hecho es que ha ganado y con esto todavía está con vida en el torneo de la Liga Bedford de Honduras, con lo cual lo que viene para primi sigue siendo un camino difícil. En Tegucigalpa, Olimpia demostró de lo que está hecho, tiene casta, Olimpia. El partido ante el Vida de la ciudad Puerto de la Ceiba comenzó a partir de las 5 de la tarde. El juego comienza con una jugada bastante crítica y es esta. Miren cómo le barra el jugador del Vida, le es levantón el que le pega y luego le tira la pelota y le da en la cara. Con lo cual, la falte, falte, el árbitro por lo menos la lengua le debió haber sacado y el jugador del equipo Olimpia, este Maylor Núñez, arrecho, le tiró la pelota y esto meritaba la expulsión. Luego, Lavallem, que dice ahora que se le fueron el control ya que se le murió el suegro y estaba tenso, le faltó al respeto al árbitro, se tiró la caja ilustre y el 20 al suelo y se sacó la parte que no es la correcta en el ser humano, se metió al terreno de juego. Espero de que hayan sanciones para él, no podés meterte como técnico al terreno de juego y luego el Olimpia logra ponerse al frente. Justi Garboleda logra el gol al minuto 76 en este remate que vamos a verlo, que en una jugada que la pelota queda suelta en el área y Arboleda finalmente logra cerrar en la misma, ya en el fondo, el portero del Vida y el defensor del Vida se quedan parados. Cierto es que el equipo seiveño aparentemente creyó que con la expulsión de Núñez el partido ya lo tenía ganado sin haber hecho los goles, por eso reza el dicho, más vale tenerle en mano que cientos volando y luego vendría un golazo que valió la entrada, valió la jornada. Observe la forma como Olimpia va llevando el balón al área, el rezago defensivo, luego toma y es Boniet García que desde fuera del área de esa distancia con un rezago acomoda, no la deja caer y el balón al fondo de la red, fue un golazo. En definitiva valía la entrada al Estadio Nacional de Tegucigalpa la tarde de ayer acá en la capital de la República. Un bonito gol, gana Olimpia y vuelve a lograr mantenerse en el primer lugar del campeonato liguero, una reacción de mucho punto honor. La luz se fue como en toda la ciudad, ayer parece que toda la zona de Miraflores y todas estas zonas se fue la luz como en todo el país, es un problema ya generalizado. Por suerte ya era el final del partido, en el minuto 90 se fue la luz y el árbitro tuvo que terminar el partido. ¿Cómo quedan los equipos después de 12 fechas? Jugadas ya, exceptuando el partido Real España ante Maratón que queda pendiente. 25 puntos Olimpia es líder, 24 puntos victoria en segundo lugar. Estos dos equipos no irían a repechaje. Real España con 21, si se hace el corte hasta ahora con 17 vidas. Motagua con 15 y 14 platense. 14 tiene Honduras Progreso, 14 tiene Real Sociedad, 13 maratón. El campeonato en sí ha estado cerrado a esta altura y el descenso lo sigue marcando precisamente el equipo de Puerto Cortés que con una distancia de 9 puntos, 29 a Honduras Progreso, 20 el equipo platense de Puerto Cortés. Esa es la distancia que marca el farolío rojo que indica el equipo que desciende en el actual torneo. Tanto apertura como clausura de 2021-2022. Es lo más importante en el panorama y en horas de la noche le tendremos detalles. Las reacciones que podrían tener, cosa que lo dudo, los dirigentes del fútbol hondureño ante la violencia en los estadios, ya no solo a nivel de los barrios y colonias en Honduras. Buenas tardes muchachos y a ustedes televidentes. Buen provecho en la hora del almuerzo.